Hola, mi nombre es Katherine Ramírez, estamos dentro del módulo de branding personal para la inserción en networking. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la hoja de vida 2.0. ¿Qué es una hoja de vida 2.0? ¿A qué se relaciona? ¿Por qué suena con nombre 2.0, con un número? Si estamos hablando de una hoja física, de un currículum, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema? Entonces, el reclutamiento 2.0, dentro del proceso de selección, ha ido evolucionando y ha ido cambiando y ha ido adaptándose al mundo de la tecnología y al tema de la web. Actualmente, muchos de los postulantes o muchas de las personas que estamos en búsqueda de una oportunidad laboral o de tal vez cambiar de trabajo, es nuestra primera búsqueda de trabajo, lo vamos a hacer mucho más rápido a través de la web. Lo vamos a hacer a través de una computadora, a través de una publicidad que ya hemos visto dentro de una página del internet. Entonces, reclutamiento 2.0 va orientado a eso, a utilizar la web como fuente de conocer y capturar talentos y también como fuente de yo, postulante, buscador de oportunidades, pueda dar a conocer mi perfil profesional. Entonces, reclutamiento 2.0 y reclutamiento 3.0, que también ya se viene en boga, se convierte hoy en una herramienta clave para impulsar a las organizaciones a través de sus recursos humanos. Dentro de la digitalización que vamos teniendo en todas las áreas de las empresas, recursos humanos y el área de reclutamiento y selección no puede quedarse atrás. Por lo tanto, este proceso de 2.0 y 3.0 que ya estamos llegando va a implicar la búsqueda de personas, de talentos a través de la web. El reclutamiento 2.0 consiste en tomar en cuenta las redes y el software sociales para encontrar potenciales candidatos para las vacantes laborales que nosotros podamos tener. Estas redes pueden ser redes no solamente que estén orientadas al tema laboral, como es LinkedIn, que es mucho más formal, sino también está orientada al tema de Facebook, está orientada al tema de Instagram, está orientada al tema de Twitter, ¿no? Entonces, todo el tema de las redes sociales ya es una forma de conseguir y de encontrar talentos, buscar trabajo. ¿Cómo elaborar entonces un CV que esté acorde a lo que las empresas buscamos con el tema de la tecnología, con el tema de 2.0? Como siempre, tenemos que monitorear nuestros resultados y logros en un CV físico, en un CV a través de una bolsa de trabajo, a través de nuestras redes sociales. Siempre es primordial el tema de nuestros resultados y nuestros logros, pero estos logros tienen que tener, tienen que ser cuantificables, tienen que tener un porcentaje, tienen que tener un número, porque no es válido que yo pueda poner, cuando yo ingresé a la empresa incrementaron las ventas, pero en cuánto se incrementó, qué se hizo, cómo manejé un presupuesto, reducción de gastos, subí un indicador más, entonces siempre tenemos que identificar cuáles son los logros y cuantificarlos para poder considerar dentro de un CV, ¿sí? Tener en cuenta la forma y el fondo de cómo podemos llenar la información. Si nosotros actualmente ingresamos a Google y ponemos modelos de CV, pues nos va a salir una cantidad inmensa, millones de modelos de CVs, ¿no? Que algunos tienen colores, que algunos tienen una forma distinta, tienen más cuadros, menos cuadros, redondos, cuadrados, entonces vamos a ver infinidad de modelos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuál es la forma que la empresa o cuál es la cultura de la empresa a la cual yo me estoy presentando. Investigar un poquito más cuál es la forma de cómo ellos llevan la cultura dentro de la empresa. Si es una empresa mucho más formal, es una empresa mucho más abierta, hay empresas en las que el tema de la formalidad no va con ellos, entonces tenemos que investigar un poquito acerca de cuál es la cultura de la empresa para poder también nosotros tener en cuenta el tema de nuestro, nuestro, del envío de nuestros CVs, ¿sí? El contenido, sabemos, nos han referido o que ya actualmente manejamos después de una página o página y media como máximo, ¿no? No podemos llenar información, 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 que a veces es información irrelevante. Los reclutadores tenemos entre 4 o 5 minutos o incluso menos, ya, 6 segundos para ver un CV y decir, lo voy a leer o no lo voy a leer, ¿sí? Si un CV que tiene mucha información, está demasiado cargada, generalmente voy a ver la primera parte y ya no más. Entonces, en esa primera página o página y media que nosotros vamos a hacer nuestro CV, tiene que estar la información al 100%, la información en la cual el reclutador diga, sí voy a revisar más, voy a investigar más y probablemente sí le llame a una entrevista, ¿sí? Debe reflejar una imagen positiva, obviamente tiene que estar ordenada, limpia, que no tenga el tema de información irrelevante, como es el tema de poner, estudié el jardín en tal lugar, la primaria o secundaria. Esa es información que en realidad ya no sirve mucho actualmente, ¿no? Es probablemente la universidad, el instituto, que es la última información que vamos a ir teniendo, ¿sí? Considerar un orden cronológico, de hecho que es el más reciente a lo más antiguo, ¿sí? La información de nuestra experiencia laboral. Como comentábamos al inicio, la descripción de nuestros logros tienen que ser cuantificables por números, porcentajes, manejo presupuestos, todo lo que pueda ser mucho más concreto, ¿no? No veíamos un tema abstracto. Yo no podría decir en mi currículum, cuando yo ingresé a la empresa, mi clima laboral fue bueno, pero ¿cuánto es bueno, no? ¿Cuánto es excelente probablemente? Entonces, siempre tenemos que manejar números, ¿sí? Mantener actualizada en las bolsas de trabajo y las redes sociales. Si estamos hablando de reclutamiento 2.0, la hoja de vida 2.0, de hecho que es importante que nuestras redes sociales estén actualizadas con información impecable, con información que realmente refleje la personalidad que yo tengo y qué es lo que las demás personas y las empresas quieren dentro de su área, ¿no? ¿Cómo hacer networking? De hecho que la base principal de networking es construir relaciones en tu entorno profesional, ¿sí? Hacer negocios para intercambiar conocimientos, poder tener un grupo social en la cual nos ayude realmente a conseguir el objetivo profesional y personal que nosotros queremos, ¿sí? Para esto, la marca personal es el anuncio que yo tengo, ¿sí? Mi marca personal es Catherine Ramírez y el networking es uno de los métodos más, de los métodos existentes para poder difundir mis redes sociales, mis redes de contactos, ¿sí? De esta forma probablemente podrán, van a llegarnos mucho más oportunidades de empleo, ¿no? Poder asistir a conferencias, poder asistir a charlas informativas, poder encontrar un grupo social de personas, amigos, compañeros, en los cuales están inmersos en la labor activa, ¿no? En el ámbito laboral activo y esto me va a ayudar a que yo también pueda ser mucho más empleable y me puedan ir conociendo con mayor facilidad. Algunos pasos para hacer el networking, de hecho que es elaborar una estrategia, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a publicitarme? ¿Cómo voy a vender mi empresa como tal, sí? Es expandir el círculo y hacer que este círculo sea mucho más de confianza, que sea un círculo sólido, un círculo en el cual me ayude, pues, a conocer tipos de empresas, poder tener oportunidades laborales, ¿sí? La relación que establecemos debe ser bidireccional, recíproca, ¿ya? No es justo que yo pueda tener un grupo de amigos o un grupo social de trabajo y que solo reciba, reciba información. Entonces, yo también tengo que investigar, tener información, poder ir indagando, que es la novedad, en qué es la innovación, para ir compartiendo experiencias e ir conociendo mucho más, ¿sí? Invertir en las redes sociales, como los comentamos en un momento, las redes sociales es algo que en el día a día está flor de piel, todos los días manejamos nuestras redes sociales, así que tenemos que darnos el tiempo real para poder manejarlos adecuadamente, no llenemos información solo por llenar o porque me gustó esto y lo voy a poner, sino que tengo que invertir unos 10, 15, 20 minutos para en el día poder actualizar mi información y que esta información sea impactante para las demás personas, ¿no? Y si es que estoy en búsqueda de una oportunidad laboral, mucho más, ¿sí? Adoptar una actitud positiva, muchas veces dentro de las redes sociales y cuando estemos o no estemos trabajando, y si has tenido un día pésimo, un día malo dentro del trabajo y pones, pues, ¿no? Que estoy cansado de trabajar, que por ahí un meme de que me aburre todo, que mañana es lunes, entonces son cosas que sí te pueden causar gracia y te pueden, este, en algún momento decir, pues lo pongo porque, bueno, está bonito, ¿no? Pero seamos mucho más conscientes de la información que vamos poniendo, seamos mucho más realistas de cómo esta información va a impactar frente a lo que yo quiero conseguir dentro de mi perfil profesional, dentro de mi desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, aquí les dejamos un modelo de CV, ya, es solo una página, en la primera parte siempre van a ir nuestros datos personales, números de contacto y actualmente lo que manejamos es, pues, nuestro link de LinkedIn, ¿no? Es un resumen profesional máximo de 10 líneas en las cuales tienen que referir cuáles son tus competencias, tu experiencia y a dónde quieres llegar y posterior a ello nuestra experiencia laboral. Ya dijimos del tema cronológico, de lo más reciente, de lo más actual, considerando mucho el tema de nuestros logros, ¿sí? Resultados, no queremos ver funciones, ¿no? Yo hacía tal cosa, ¿no? O sea, ¿qué conseguí haciendo eso? ¿Cuáles han sido los resultados? Y por último vamos a poner nuestra formación profesional, cursos, actualidades que nosotros podamos ir teniendo, máximo de 3 años, ¿sí? No podemos considerar un curso que lleva del 2009, ¿no? O del 2000. Entonces, es información que ya ha ido cambiando y generalmente la información siempre va a ir teniendo una vigencia de 3 años. Entonces, es un modelo súper fácil que lo podamos ir trabajando para poder mejorar nuestro networking y nuestra marca personal, ¿sí? Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.